Mezclé Coca-Cola con un plátano y sorprendí a todos con el resultado. Comienza pelando tres plátanos maduros, luego córtalos en rodajas tal como lo estoy haciendo. Colócalos en una olla grande y agrega una cucharada de mantequilla sin sal, 150 gramos de azúcar refinada, enciende el fuego a potencia media baja y mezcla durante 5 minutos. Después de ese tiempo, bátelo todo con la ayuda de una licuadora de mano. Agrega 700 mililitros de leche, 3 cucharadas de almidón de maíz, una cucharadita de esencia de vainilla y mezcla bien hasta que espese. Este es el punto ideal. Transfiere la mezcla a un molde mediano para horno y extiende de manera uniforme. Cubre con una bolsa de plástico en contacto con la crema y deja enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero enviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Ahora, en una olla pequeña, agrega 350 mililitros de Coca-Cola y una cucharada de almidón de maíz. Enciende el fuego a potencia media baja y mezcla hasta que espese. Finalmente, agrega esta mezcla sobre la crema de plátano. Lleva al refrigerador y deja enfriar durante al menos 4 horas. Después de ese tiempo, el postre estará firme. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. ¡Aquella receta ya está lista! Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!